Bueno, queremos hablarles que luego de un largo proceso vamos a comenzar a trabajar para intentar retirar todos los caballos que estén en la vía pública. Realmente venimos trabajando desde hace un largo tiempo con todas las personas que eran damnificadas y también que podían aportar algo para que esto se solucione. Entonces hoy le queremos decir a nuestros vecinos que no queremos más caballos en la calle. Entonces se va a poner en vigencia la ordenanza municipal. Exactamente. Ella está en el marco legal del año pasado, el Honorable Consejo Deliberante aprobó la ordenanza para darle todo el marco legal que se necesita y bueno, quedaba ponerla en vigencia. Cosa que no es una tarea fácil, porque a lo mejor la gente cree que es fácil, pero no, se necesita una persona que agarre el caballo, que es la tenencia responsable también del caballo. Llevarlo a un lugar seguro, hay que darle de comer, que esté bien cuidado, hay que hacer el análisis de anemia correspondiente, para eso ya se cuenta con un veterinario. Bueno, son todas tareas que costó coordinarlas para que en el momento que se necesite, que esté el caballo en la calle, se pueda ir a buscar y sacarlo. No es como un auto que se le pone una faja o como una moto. Y bueno, tener todos los cuidados necesarios para que el animal esté cuidado, bien protegido. Nosotros no tenemos ninguna animosidad con la familia, con el dueño del caballo. Simplemente nosotros queremos que el caballo esté en el lugar que corresponde, que no es la calle. Hemos tenido accidentes de autos con caballos. Hemos tenido caballos corriendo de manera desenfrenada, alocada por las calles porque lo corren los perros. Y se chocan bicicletas, chicos, transeútes. O sea, hemos tenido diversos accidentes que no queremos que se vuelvan a repetir. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de animosidad con los dueños de los caballos, pero los caballos no pueden estar en la calle. Bueno, ¿a partir de cuándo y de qué manera se va a improponer en práctica esta ordenanza que está haciendo mención? ¿De cuándo es ya en estos días? Ya comenzamos a poner la iningencia y seguramente de los errores vamos a ir aprendiendo. Pero ya tenemos el carro, la persona que lo va a ir a agarrar. Estamos trabajando en todos esos detalles para pulir que esto comience a salir realmente bien. Creemos que ya estamos en condiciones, a partir de uno o dos días, de comenzar con esta actividad. Una actividad que, digamos, ponerla en vigencia, quiero hacer referencia a algunas personas como Fabio Foyeri, que va a tener esta tarea, se le suma una tarea más. Y para todo esto también Nicolás Fernández Llorente, que está acá al lado mío, ha trabajado denodadamente para que esto sea posible. También en el trámite legislativo, en el Consejo Deliberante, la concejal Daniela Monzón ha hecho un gran esfuerzo para que esto también, más allá de todos los integrantes de los bloques que han enriquecido la ordenanza, y para que hoy podamos llevar adelante esta tarea. Bien, disculpe, Alexi, a ver, para que el vecino entienda, ¿qué es lo que va a ver? ¿De qué manera se lo van a notificar? ¿Le dicen, señor, buen día, le vamos a llevar el caballo? ¿O van a pasar, van a levantar el caballo? Porque vemos que hay, sabemos que hay caballos caminando por las calles, por las veredas, otros que están atados a la vera de la calle, en los cordones, en los terrenos baldíos, en las veredas de los terrenos baldíos. ¿Cómo es esto? Vamos a comenzar primero por los caballos que estén sueltos. Paulatinamente vamos a ir avanzando por todos los caballos que presenten algún tipo de riesgo y que el vecino nos vaya denunciando. Para eso, acá Nicolás ya tiene los teléfonos a cuándo debe dirigirse la persona, y bueno, eso va a ser la forma de trabajar. Vamos a ir a buscar primeramente los caballos que estén sueltos, que no son pocos. Hay muchos caballos embragados. Y después vamos a ir los que estén mal ubicados. Sabemos que hay caballos que, por error de la gente, le pone una soga y la soga cruza la calle y ha ocasionado diversos accidentes. Y no hace tanto de lo que estoy hablando. Y reiteradas oportunidades. ¿Se va a saber el lugar que van a ir esos caballos? Tenemos el lugar, no lo vamos a dar a conocer por el momento. Y a lo mejor no solo vamos a utilizar uno, vamos a utilizar más de uno. Va a haber una persona que va a estar al cuidado de los caballos, que le va a dar la alimentación. O sea, lo que debe saber el vecino de Bragado es que tiene que cuidar su caballo y sacarlo de la vía pública, que no es su lugar. ¿Y de qué manera lo va a recuperar el dueño a ese caballo? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, ya se está trabajando para la identificación del mismo, para que acredite su documentación, está trabajando Fabio Foyer en todo ese tema, para que el caballo vuelva su propietario. Nosotros queremos que el caballo vuelva al propietario, pero que no esté en la calle. Esencialmente no queremos que esté en la calle, nada más. O sea, que tenga el inconveniente, se va a dirigir hacia nosotros y va a volver a recuperar el caballo. Fernando Llorente, ¿se habilitarán líneas telefónicas para que los vecinos puedan comunicarse? Sí, hay dos líneas telefónicas para recibir las denuncias, para que aquella persona que encuentre un caballo en un lugar inadecuado, o en la calle, que sea peligroso, rápidamente llame por teléfono a la persona que va a levantar esa denuncia y rápidamente lo van a mandar el carro para sacarlo de la vía pública, que es donde es peligroso. Tanto para los autos, las motos o la gente, y también para el caballo, que eso también hay que remarcarlo porque también sufre, el caballo puede sufrir daños, ¿no? Como muchas veces ha ocurrido. Así que para llamar, por supuesto, al 911, diciendo claramente el lugar donde está el caballo, la situación, cuántos caballos son, dar datos, porque si no tenemos datos es muy difícil ir a buscarlos, ni siquiera si no nos dan las calles no sabemos cómo ir a buscarlos. Y también al 54-12-76, que es el centro de monitoreo, ese es otro teléfono. Pero más fácil de recordar el 911, llaman ahí, dan el dato del lugar, cuántos caballos son y ahí se va a desencadenar directamente el mecanismo para que vayan a buscarlo. Va a ir la policía con un carro, una persona que tiene la habilidad suficiente para agarrarlo el caballo, si está suelto, agarrarlo, cargarlo y ponerlo en un lugar aseguro. Y después de ahí, un veterinario va a ir a tomar muestra de sangre, ver cuál es su situación sanitaria, si está en buenas condiciones y, por supuesto, darle agua y comida que necesita el animal. Así que, bueno, como decía Alexis, remarcar que queremos cuidar no solamente los caballos como es lo que queremos, sino también a la gente, los transeúntes, los vehículos que están pasando por la ciudad.